¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchos saludos! Dios está haciendo algo lindo en Villarreal con los universitarios 70 de ellos están haciendo la hora silenciosa y cada semana pueden compartir y la Escuela Dominical del Domingo son sobre los temas que vimos en la semana con la hora silenciosa en primeros pasos así que es algo hermoso que está pasando junto a Ricky Vicio estamos juntos con ese, sirviendo en ese lugar así que felices y dentro del Ministerio de Palabra de Vida Dios nos da el privilegio de poder servir en el Ministerio de Clubes Bíblicos fui 14 años en el Ministerio de Clubes Bíblicos de la Iglesia después estuve en la capital y Dios después nos desafió un grupo de gente más joven si bien ya estamos todos los 40 casi poder estar en ese Ministerio hermoso esta Iglesia es muy especial porque tiene amigos muy cercanos Juan Carlos Ulissa también que sus padres fueron vecinos de mis padres toda la vida y ellos después fueron nuestros vecinos cuando nos casamos y después gente que son pilares para mí en el Ministerio esta Iglesia es una bendición a mi vida por eso por el testimonio y ahora que estás en el barrio y en esta ciudad pero también por gente muy especial como Beto, Alfonso, Diego, Valenzuela para mí son pilares no hay nada que yo ministerialmente haga sin primero hablarlo con ellos que son los que me guían y a veces me empujan porque yo digo no muchachos todavía no hay ellos con sus locuras me empujan a hacer cosas más grandes para el Señor así que gracias por Dios por esta Iglesia y por ellos y por el privilegio de compartir con ustedes quiero compartirles algo que es muy cercano a mi corazón yo me crie en la Iglesia local creciendo con mi viejo con mi papá los que lo conocen saben que con él no hay el domingo en la Iglesia es la Iglesia y desde chiquito fui a la Escuela Dominical y hoy gracias a Dios por las maestras y maestros de la Escuela Dominical a veces es algo que se deja de costado a los niños a la hora de vida dejó de tener su programa en Tretas Olímpicos ¿recuerdan? y ahí lo que tenemos en el corazón con el equipo de clubes es volver a empresarios a ofrecerle a las silencios materiales y programas de disipulados de lecciones ya si Dios quiere en un mes está la hora silenciosa para niños de 4 a 6 años así que es una respuesta de oración ya está saliendo imprenta si Dios quiere la semana que viene y en una semanita será estar con nosotros pero mucha gente impactó mi vida creo que pocas como mis maestras de la Escuela Dominical en la Iglesia local porque yo hay una frase que siempre este estudio por una maestra que no me acuerdo quién es porque yo era chiquito pero me dijo una frase y quizás alguno escuchó esta frase esta maestra me dijo en el cielo hay un galpón lleno de cosas que el Dios tenía para vos pero nunca se las pediste nos habló ese día esta maestra de la importancia de orar a Dios nos enseñó yo tenía 8 años me acuerdo no más de eso seguro porque estamos en el templo anterior cuando mi papá era el pastor después fuimos otro templo así que seguro tendrías de 7, 8, 9 años cumplo 38 de julio o sea esta maestra me dijo esto hace 30 años y todavía me acuerdo así que le agrué la frase y la encontré es de un autor anónimo y dice así el cielo tiene un cuarto lleno que nos sorprenderá todo cuando lo veamos el cuarto tiene grandes cajas nítidamente empacadas y con un precioso lazo con tu nombre que dice nunca entregado a la tierra porque nunca fue pedido me encontré en Google empecé a escribir todas las frases de la maestra y la oración y la oración es efectiva en la vida cuando la usamos bien mi suegro es un hombre de oración algo que aprendí de mi suegro mi papá es un hombre de oración mi papá es más un hombre que vive orando todo el tiempo dice ay Dios mío yo estoy al lado y se pone a hablar con Dios y cuando era chico lo miraba qué le pasa cuando iba al cuarto que yo estaba al frente todo el tiempo escuchaba Dios te misericordia a mí o Dios mío y hablándole a Dios y parado mientras caminaba y hacía sus cosas mi suegro es un hombre que no sé a qué hora de la tarde creo que de 4 en adelante no se lo puede molestar porque tiene una oficina chiquita Juan Valverde me suegro si alguno lo conoce tiene una oficinita chiquitita chiquitita que a veces es de un metro por unos cincuenta no más llena de tiburos que se caen por todos lados y él se mete ahí llora y se mete ahí llora y Dios nos promete una respuesta ¿no? vamos a ir a Juan 14 vamos a andar a andar bastante por los salvajeños porque ¿quién no se se llora? bueno creo que el oración es el Señor Jesucristo ¿sí? y Juan 14 habla sobre una promesa porque eso vamos a ver y quiero hablar rápidamente hoy las promesas de Dios ante la oración del hombre promesas muy sencillitas esto no va a ser un estudio profundo teológico sino sencillo y práctico y ese es mi deseo Juan 14 12 al 14 dice de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayor será porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré y Dios nos da la promesa una respuesta pero no es lo mismo contestar que conceder ¿sí? esto es una iglesia así que con buena enseñanza y hay una diferencia entre contestar la oración y conceder la oración y Dios responde las oraciones siempre de tres formas esto lo sabe dice sí no y espera exactamente o sea Dios siempre contesta a nuestra oración pero no siempre concede y siempre contesta de tres formas sí, no o espera todavía no y por qué contesta no o espera ¿por qué Dios muchas veces? porque estamos pasando por problemas difíciles de salud muchos saben lo que pasó con mi mamá por muchos años y sigue pasando tenemos salido de cambio ¿sí? en nuestra propiedad esquivén ya con 22 años un cáncer muy difícil o necesidades económicas estuvimos pasando y Dios nos respondió esta semana mi esposa a mí pasamos meses difíciles los últimos meses pocos lo saben económicos uno piensa que por su hijo de edad ¿no? uno es fácil pero no es fácil es difícil uno contesta ahora y ahora Lucas 11 versículo 9 Lucas 11 ¿por qué contesta no o espera el Señor? y vamos a ver algunas razones algunas veces porque pedimos mal ¿sí? porque simplemente pedimos mal yo lo empiezo a leer porque vamos a leer del 9 al 13 de Lucas 11 y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abrirá que padre de vosotros si su hijo si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? y ahora que el papá entiende muchas cosas que no entendía anteriormente ¿no? como un hijo que no está dando nos cuesta darle y comer porque él quiere comer lo que a él le gusta mi esposa le mete la papilla y le cortamos la carne finita o el pollo finita porque no le gusta el pollo pero apenas se da cuenta que da al pollo lo escupen lo tira y lo va tirando y mi esposa en casa caos ¿sí? porque él no sabe todavía que es bueno para él y todo el tiempo quiere comer cosas dulces entonces no dan en casa para que coma lo que tiene que comer y uno pide mano y algo que me pasó con vosotros fuimos juntos líderes del público nuestro muchísimos años servimos a Dios juntos con vosotros y fue un privilegio y vosotros sabés que mi yo tenía una botaza ¿sí? un citroden 13B 74 los que no saben el que tiene la forma de ranita amarillo Singapur para los que saben de autos a mí me gustan los autos y yo estaba orgulloso y lo compré con mucho esfuerzo y cuando lo compré me acuerdo lo pagué cuatro mil pesos y me dice ¿verdad que fue comprar un auto con cuatro mil pesos ¿no? que no tenía los hermanos y se los pagué no hace cuantos años y compré ese auto y dije que éramos los líderes del club bíblico junto con Josué y dije bueno esto es para el ministerio para el Señor y Dios me lo dio para servirle y en el auto ese hacíamos muchos viajes era el auto de los autos porque ningún otro tenía auto si le sacábamos a nuestros padres los autos también todos y viajamos con los autos de nuestros padres y Dios les dijo muchos del club bíblico yo me tené 100 jóvenes por sábado solo de edad de 14 a 18 y era ir y buscándose al barrio y yo en el autito ese llevaba unos 20 chicos iba al barrio Pospola que era mi barrio y llevaba y venía el viaje y el domingo si dice el Señor me dio esto es una herramienta del Señor entonces para el Señor y entonces tempranito atrae a los chicos a la Santa Cena y traía también los domingos meinos unos 10, 12 chicos para hacían los viajes nomás se sacaba el techo entonces los apilaba para arriba los pobres piedras del barrio Pospola que era mi barrio que visitaba yo pero me empezó a pasar a como llovía llovía más adentro de afuera porque tenía unas luces en las puertas y se entraba a la lluvia y yo tenía toallas ¿dónde se empaquen las toallas de esta? y para cuando llueve te las ponían en el hombro uno de lado todo el otro y se mojaban las toallas uno a uno ¿no? y el que sentaba en el medio atrás el que conoce el Citroën sabe lo que duele porque tiene un cañito que se esclaba hacia atrás entonces el Citroën el que se siente atrás sufría entonces yo estaba orgulloso de mi auto pero me empezó a pasar que llegaba a mi iglesia cansado y de los viajes lo bueno es que no consume nada de combustible ¿no? porque saben del Citroën una vez por menos que le ponía combustible y con mucho esfuerzo nos llevamos a los chicos la plata la poníamos entre todos para el combustible para mantenerlo del auto y de vuelta aparecía el misionero ¿sí? con toda su gloria en una nave espacial parecía que llegaba el misionero y yo estaba atrás afuera habiendo traído a los chicos con lluvia con frío con barro con todos los líderes y venía este y se bajaba solo del agua y yo que era un misionero jovencito ¿sí? hace 2002 ¿sí? entre ese misionero palabra de vida en vida y en lo único y decía ¿sí? ¿para qué el señor le da la autores? mirá lo que tengo yo señor le traigo no sé cuántos y uno le empieza a pasar la cuenta ¿no? el señor y este misionero con la nave espacial que tiene me trae la nave así que empezó la bueno Dios dame una camioneta Dios dame una banda dame algún transporte más cómodo y más moderno como el del otro misionero que no trae a nadie como que lo quiera curar dame como él que no trae a nadie si yo sí que lo traigo a los chicos y fue muy interesante que el señor respondió mi oración el año que dejé de salir del club y pasé todos mis años del club y primero en una sanelita visitando a los chicos y trayéndolos y después en un ciclón 13 veces del tipo el señor me dijo y me contestó la oración y le dijo espera espera dejé de necesitar el auto para traer a esos jóvenes y se le dijo bueno hazte de un auto un auto distinto ¿qué pasó? el señor dijo primero que no y dijo espera porque pedía mal y muchas veces pedimos mal y hay un poema que encontré que se llama gracias por decir que no se los quiero leer dice señor día tras día te he dado gracias por decir que sí pero cuánto cuánto te he dado gracias genuinamente por decir que no sin embargo tiemblo al pensar en los posibles embarres las manchas cumulativas en mi vida si no hubiese sido lo suficientemente sabio para darme un inalterable así que gracias por decir que no cuando mi lista de deseos de cosas excedía con mucho mi deseo por ti cuando tenía una piedra neciamente pensando que había pedido pan gracias por decir que no a mi petulante solo esta vez señor gracias por decir que no a las excusas sin sentido a los motivos egoístas a las diversiones peligrosas gracias por decir que no cuando la tentación que me seducía me hubiese atado sin dejarme escape gracias por decir que no cuando te pedí que me dejaras en paz sobre todo gracias por decir que no cuando en angustia preguntaba si te doy todo lo demás ¿me podrías quedar con esto? señor me asombra mi asombra aumenta al ver la sabiduría de tu divino no este poema lo escribió Ruth Harms Cade y pedimos mal y estoy seguro que si el señor me hubiera dado una van una camioneta un vehículo moderno como ese misionero hubiera sido ah viste por mi servicio mirá lo que hago yo con lo que el señor me da y vos no y el señor conocía mi corazón y sé que el señor no me dio ese auto que yo pedía porque sabía y estoy completamente seguro mi padre que me amó y sabía que me iba a hacer mal sabía que me iba a hacer mal ¿por qué dice que no? y pudo haber varias razones también porque oramos con orgullo Mateo 6 lo voy a hacer mirar por la Biblia Mateo 6 versículo 5 Mateo 6 5 dice y cuando ores no seas como los hipócritas esto es porque oramos con orgullo porque ellos aman orar en pie en las sinagogas en las esquinas de las calles en el facebook para ser vistos de los hombres de ciertos digo que ya tiene su recompensa mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora tu padre que está en secreto y tu padre que ve los secretos te recompensará en público llorando no se engan las repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no sabrán después semejantes a ellas porque vuestro padre sabe que cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis después hay otros versículos yo se los leo dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y me los presionan a nosotros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo otro publicano el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera paréntesis los fariseos eran los que guardaban la ley quiero que nosotros los favoritos de los niños lo ponemos como gente mala gente que siempre atacaba a Jesús no, no eran gente que Dios usó para preservar la ley no era gente mala era gente que se equivocó pero era gente buena y el otro publicano dice el fariseo postempeoraba conoció mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros ni aun como este publicano ayuno dos veces a la semana doy diez bus de todo lo que gano paso publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mi pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece es el humillado y el que se humilla se enaltece porque oramos con orgullo otras razones porque oramos con pecado primera Pedro 3.12 1 Pedro 3.12 1 Pedro 3.12 dice porque los ojos del Señor están sobre los gustos y sus oídos atentos a sus oraciones el Señor muchas veces no conceda porque hay cosas en nuestra vida que impiden y el conceder eso que le pedimos en nuestra condición nos hace mal nos hace mal entonces la piloteo entonces lo manejo y el Señor en su bondad y amor dice no no porque oramos sin fe muchas veces otra razón Marcos 11.24 yo se lo leo no lo busquen por tanto os digo que todos los que pidierais llorando creed que lo recibiréis y os vendrán porque oramos con fe es que el Señor concede y muchas veces oramos y bueno oramos realmente oramos por una cura una sanación del Señor no pero nosotros no somos pentecostales oramos porque el Señor sale el Señor puede sanar oramos por necesidades específicas de las personas oramos por situaciones específicas de esta iglesia por metas usted tiene esta iglesia y las necesidades y metas de esta iglesia en su oración diaria o semanal si no la tiene la tiene que tener quiero decirles algo yo conozco de esta iglesia de los últimos años a través de mis amigos amistades y conocerlos más pero sé que esta iglesia tiene muchos años no sé cuántos años tiene pero este templo hace cuántos años 14 mejor 18 entre 14 18 no sé no tengo idea qué compré este terreno no tengo idea cómo juntaron el dinero para este lugar cómo compraron los ladrillos no tengo idea quiénes fueron los líderes en ese momento pero quiero decirles algo si ustedes tienen este templo es porque hubieron hombres de oración si no, no estarían porque es imposible usted decide de saber algo con esa pero le preguntaron alguna vez cómo llegaron a este templo a las personas que están hace años en la iglesia me encanta a veces preguntaron porque es solo por el milagro del Señor quién va a poner esta placa para construir esto se ha tomado en cuenta construir la casa quién va a poner esto les aseguro que hombres de oración pasaron mucho tiempo para que ustedes hoy disfruten de este lugar Dios muchas veces no concede porque oramos siempre y en el primer lugar vimos la promesa de una respuesta en el segundo lugar que era la promesa de la guía de la petición Juan 16 vamos a volver a Juan Juan 16 15 estuvimos viendo que dice todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío Dios lo hará saber en el siglo que por ahí se complica un poquito entonces todo lo que tiene el Padre dice Jesús es mío por eso dije que tomará de lo mío Dios lo hará saber entonces ¿quién es nuestro Maestro hoy? ¿quién está cuando Jesús fue con el Padre? ¿a quién nos dejó? el Espíritu Santo quien es nuestro Maestro y nos guía desde que descendió cuando usted conoció a Jesús en su corazón personal el Señor vive en su vida tiene la guía y morada del Espíritu Santo y el conocimiento que nosotros podemos tener es dado impartido por el Espíritu Santo tomado de Jesucristo y dado de los hombres o sea el Espíritu Santo quien es nuestro Maestro y nos guía toma el conocimiento de Jesús y nos lo da Él nos promete una guía Juan 16 23 al 24 en aquel día ahí es dando la vueltita roja no me preguntaréis nada de cierto de cierto digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre lo hará hasta ahora nada pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido el versículo 26 y 27 en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo regalaré al Padre por vosotros pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de nosotros ¿si? entonces vamos a hablar un poquito de cómo es el cuerpo la oración la oración ¿a quién es? al Padre cuando oramos oramos a Dios el Padre no a Jesús ni al Espíritu Santo a Dios el Padre por eso cuando se comienza cada uno bien y esa oración de distintas formas está muy bien está muy bien yo empiezo Padre Celestial esa es mi forma así Padre Celestial y ahí le oro al Padre o Padre que estás en los cielos o Dios algunos más modernos hoy usan Papá que teológicamente no es incorrecto pero oramos a Dios el Padre en el nombre del Hijo de Dios de Jesús por eso cuando terminamos nuestras oraciones decimos en el nombre del Señor Jesús Amén porque le estamos hablando al Padre en el nombre de Jesús ahora lo vamos a hacer bajo la guía del Espíritu Santo y la dependencia del Espíritu Santo que es nuestro Maestro que toma de Jesús y nos enseña entonces fíjense que hermoso momento que hermoso cuadro es el de oración estamos hablando de Dios Padre en el nombre de Jesús con la guía del Espíritu Santo y en el nombre del Hijo porque Jesucristo es quien nos lleva al Padre Él es quien nos reconcilió el Padre concedió cuando pedimos bien de acuerdo a su voluntad o sea lo que Jesús quisiera 1 Juan 5.14 por favor 1 Juan 5.14 mientras lo busca le voy diciendo yo tengo mucha imaginación a veces demasiada siempre cuento esto cuando comparto la palabra cuando leo la Biblia trato de imaginarme el momento imaginarme la situación trato yo estudié diseño gráfico animación diseño página web mi hermana es fotógrafa siempre mi abuela y mamá pintaron están las familias imaginación pero entonces leo la Biblia me imagino el momento está vivo en contraria me meto entre los leones pero ayuda mucho me meto entre los leones y trato de cerrar los ojos y ese estilo que ha sido caminar entre esa fiera a David corriendo ese petizo rubio como dice la Biblia entre tantos hombres grandotes grandes y fuertes como la película 300 escuchando a volvía a hablando mal de Dios del ejército y el que le había traído la comida a mi hermano que eran los soldados escuchándolo si quien es este que es que quiero que todos los petizos asombrados que es que es posiblemente si a que y los grandotes shhh callate callate que te va a venir grandote y me va a reventar a tanto porque ninguno ha sido y después corriendo y los hermanos dicen que hace loco que hace porque si la vida que corrió no fue caminando conmigo corrió hasta el gigante o que cambia mucho cuando uno se imagina la luna miren este pasaje y esta es la voluntad y confianza que tenemos en él es la confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye cualquier cosa que digamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho y cuando oramos a Dios el Padre es un momento sublime y sagrado que a veces lo dejamos tan de lado porque lo que cantábamos recién lo que creemos y lo que sabemos es que nosotros por nuestra condición no podemos entrar al trono del Padre porque Cristo murió por nosotros porque nosotros con pecado no podemos estar en su santa presencia y la oración es eso la oración es pararnos delante del trono del Padre como dijimos porque en el nombre de Jesucristo moramos y decimos amén que así sea porque él lo hizo posible y yo me imagino cuando empecé a estudiar esto me imaginaba un trono asombroso que ni me puedo imaginar la misma presencia de Dios el Padre que si conoce a Jesús tiene a Jesús en su corazón algún día lo va a ver con sus ojos algún día lo vamos a poder hacer ahí en presencia en su trono celestial pero ahora es tan bueno que nos permite hacerlo estando aquí por eso me gusta cerrar los ojos cuando oramos porque en la presencia de los reyes no se podía entrar sin una invitación te mataba si entrabas a la presencia de un rey pero Jesús que dio su vida por nosotros y dice ahora sí podés porque yo cubrí limpié y quité tu pecado entonces cuando leí esto me imaginaba Jesús diciéndome ven y parate atrás mío que yo te llevo porque eso es oración y me imagino poniéndome en la espalda de Jesús y Jesús de golpe abriendo las puertas del trono cuando le decimos aderece las abriendo y podemos salir y podemos salir de este lugar de angustia de dificultad de luchas personales de luchas de la iglesia de luchas familiares de problemas podemos salir de ese momento de miseria posiblemente que esté viviendo yo no los conozco y entrar a ese lugar que solo aquellos que fueron llevados por Jesús pueden entrar Jesús dice ven y se abre las puertas y podemos sentarnos y arrodillarnos y pedirle lo que haya en nuestro corazón solo porque porque Jesús me hace entrar y eso es hermoso de la oración a veces la dejamos tanto lado no nos damos cuenta que es la misma presencia de Dios Padre en la cual estamos entrando y dice conforme a su voluntad pero como sé cuál es la voluntad como orar por cosas que dan honra a Dios es muy difícil muchas veces saberlo ¿cuáles son? mira lo que dice la Biblia se lo voy a leer pedí dice por sabiduría si ustedes de las personas que no saben que orar a Dios en ese momento vieron cuando dicen que orar y dicen yo soy una biblia no sé que orar mira lo que dice Santiago 1.5 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pidan a Dios el cual da todos abundantemente y sin reproche y le será dado o sea fíjense dice la Escritura si usted no sabe que pedirle a Dios pedíle a Dios que te den el corazón y te ponga en tu corazón que decirle y que pedirle es hermoso el Padre es tan bueno que te dice no sabés que pedirme o no pedíme que yo te voy a mostrar y no tener temas de conversación es porque no estamos orando y pidiéndosela en tercer lugar el Señor nos da la promesa son los felices así Juan 16.24 decía hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis dice para que vuestro cuoso sea cumplido recuerden de decir hay un galpón lleno de cosas que Dios quiere darle y no se las pedimos no se las pedimos y son las cosas muchas veces insignificantes que parecen en la vida no se las pedimos Efesios 3.20 se lo leo y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros no si él solo tiene ese galpón gigante esas cosas que no le pedimos si no tiene otras cosas porque él es tan bueno que nos quiere dar tenemos que entender a lo primero no podemos pensar en primer lugar para entender esto que Dios nos da todo lo que nos da porque nos debe a él de hecho si si hacemos algo bien es porque lo tenemos que hacer por amor a él no por no estamos negociando con Dios yo negociaba mi auto con Dios algunos conocen a Juan Ledia en este lugar ¿si? no prenden había un misionero que se estaba quejado ¿por qué el otro tiene esa casa y yo no? ¿por qué el otro tiene ese auto como hacía yo y yo no? yo estaba en ese momento y Juan le dijo disculpame ¿acaso Dios te sacó eso a vos para dárselo a él? y la queja es eso ¿acaso Dios me lo sacó a mí para dárselo a él? cuando lo bendijo ¿era una bendición mía? y yo dijo no para darnos para el hermano Mateo 5.45 para que seáis hijos de Dios hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos que hace llover sobre justos e injustos todo lo bueno que tenemos es por su gracia dejemos de negociar con el Señor dejemos de pedirle ¿por qué hago esto? ¿por qué te sirvo? ¿por qué estoy con vos? es solo por su gracia y pensemos todo lo bueno que tenemos en la vida la vida la vista las amistades nuestra relación personal con Dios el agua la comida ¿cuál de esas cosas podríamos tener si no fuera por el Señor? si lo leo Santiago 1.17 dice toda buena ládiva y todo todo perfecto desciende de lo alto el Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de matriación absolutamente todo lo que usted tiene en su vida y lo que el hermano tiene en su vida descendió de lo alto ¿quién soy yo? o para negociar o para quejarme nada de lo que recibimos de Dios es porque lo merezcamos y Jove y sus amigos los Jove pensaban así decimos qué barbaridad los amigos Jove y después decimos ¿por qué el hermano tiene eso? y eso no mirá la casa del hermano mirá el trabajo que tiene y yo la vengo peleando somos los amigos de Jove el problema era que Jove no había hecho nada mal y nosotros hacemos lo mismo asumiendo que el Señor nos tiene que dar lo que nos da cuando estamos haciéndolo correcto y seguramente le pasó que está obedeciendo a Dios y las cosas no salen como uno las espera a mí me pasó muchas veces le digo estos meses que pasaron fueron económicamente y muchas veces no como hubiera esperado yo sirviendo a Dios de los dos clubes bíblicos y con necesidad el Señor ¿qué pasó? y le mostró a Jove que él sabe que finalmente es bueno para él y para nosotros mucho mejor de lo que esperamos la solución no es orar a Dios que cambie nuestra solución sino que nos deje sus ojos para verla la solución no es pedirle a Dios que cambie la situación es pedirle que nos dé sus ojos para verla para verla algo interesante uno pasa aquí frente al espejo algunos menos otros más porque porque uno tiene que estar presentable y bien algo increíble de Dios Dios me ama más de lo que yo me amo a mi mismo Dios le ama más de lo que usted se ama a usted mismo Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos no sólo conoce todo lo malo ¿qué hizo? todo lo bueno sino conoce todo lo malo y bueno ¿qué voy a hacer? y aún así nos ama y él sabe exactamente nuestras necesidades no importa nuestra edad quiero decirle puede estar pasando por un momento difícil en su vida yo no los conozco porque cuando tenemos los ojos de Dios de eternidad eso va a parecer insignificante ser seguro en el momento que finalmente caigamos de rodillas delante de su trono todas esas luchas todas esas faltas económicas todas esas violencias físicas ya no van a estar ya no hacen falta cuando oramos Dios responde nuestras oraciones de la forma que es mejor para nosotros pregunta ya terminamos sabiendo esto ¿por qué pienso que voy a obtener resultados en mi vida cristiana en mi ministerio en mi trabajo por mi propio esfuerzo que en vez de a través de la oración y por qué a través de las relaciones con otras personas que en mi intercesión delante de Dios y tiene una pregunta ¿quién se la pide primero? una duda ¿estamos orando? yo no conozco esta iglesia pero mi iglesia es la reunión más próspera de la reunión de la oración ¿por qué? porque si es la reunión que nos fortalece que nos da poder que nos hace interceder unos por otros veníamos pensando en el auto veníamos que yo no siga mi poste y sé quién y yo decía ¿por qué es la reunión de la oración nosotros en palabra de Dios tenemos de martes a viernes de la reunión de la oración porque hay gente que nunca ha compartido yo a veces me siento mal pero yo siempre levanto la oración y comparto un motivo de la oración más después de haber hecho la oración hay algunos que nunca escuché de algún motivo de la oración están tan bien están tan mal que nos pueden compartir una reunión de la oración que tienen todas las mañanas en palabra de Dios yo siempre se deleite en contestar porque no oramos dudamos de su amor dudamos del amor de Dios que ver su hijo tan mal y la curiosa al mundo que a su hijo unigénito para que todo este que no cree que no se pierda más que en una vida eterna si entrar a alguien en este momento como está pasando hoy en muchos países y dice quiero matar una persona y yo traigo a mi hijo de un año y digo matalo a él y darle vida a todos está pasando hoy en muchos lugares ¿ustedes dudarían de mi amor? Dios el Padre no es su único hijo yo no lo entiendo disculpe porque yo porque ustedes lo he escuchado mucho pero yo quiero ir a alguien porque mi amor no es como Dios el Padre dudamos del amor de Dios por el momento que estamos pasando dudamos de su poder Mateo 18, 28 dice toda potestad me da en el cielo y en la tierra por tanto y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo toda la potestad tiene Dios Dios el Padre del cielo y de la tierra dice anda que yo voy con vos dudamos de su poder dudamos de su sabiduría Proverbio 12 dice porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia o sea nos la da dudamos de eso tenemos miedo de ponerle a Dios a prueba ¿sabes qué dice Dios? que es tan bueno que dice poneme a prueba ¿no me querés? probame yo se lo leo para aquí a 3.10 traemos diez vos a ver folí traeme lo que tenés y probame ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde dudas dudas del poder de Dios duda de su provisión denle lo que tiene traele su riesgo es riesgo no más llévele eso que él con eso te abre las ventanas del cielo y derrama bendición esa bendición que tanto estamos necesitando Pablo sabía que no podía dudar hecho 27 25 portando varones en el buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho y como hizo el apóstol Pablo el misionero más grande de la historia de la humanidad el hombre es que más cartas escribió en la Biblia como hizo lo que hizo porque le creyó a Dios le creyó a Dios nada más ese es el secreto de Pablo le creyó a Dios él sabía que si Dios se lo dijo Dios lo iba a hacer Dios conoce todas nuestras necesidades Dios nos conoce a todos nos tiene la palma de su mano nos conoce a todos nuestro pelo dice la Biblia Romanos 10 12 dice porque no hay diferencia entre el judío griego pues el mismo que es señor de todos es rico para todos los que nos invocan no importa si usted pastor anciano líder o acaba de empezar a congregarse en esta iglesia hace una semana hace unos días Dios no hace diferencias Dios es rico igualmente para con todos si hay cositas en ese galpón que tiene su nombre es porque nunca se la abrimos nunca se la abrimos y sepa que cualquiera fuera sea su amor el señor quiere abrir las puertas el señor Jesús le dice ponete atrás mí que yo te llevo a la presencia de Dios el Padre por su gracia y su obra redentora en la cruz la saga que podemos centrar en su presencia quiero darle solo ya terminando un parrafito no más de Francis Ferenol ¿sí? alguien del siglo XVII que escribió sobre la oración dile a Dios todo lo que hay en tu corazón tal y como uno descarga con un amigo querido el corazón sus placeres y dolores dile tus problemas para que él te consuele dile tus alegrías para que él las modere dile tus anhelos para que él los purifique dile lo que no te gusta para que él pueda ayudarte a conquistarlo hablaré de tus tentaciones para que él pueda escudarte de ellas muéstrales las heridas de tu corazón para que él pueda sanarlas descubre descubre tu indiferencia a lo bueno tus depravados deseos por el mal tu inestabilidad dile cómo el amor egoísta te hace sentir injusto con otros cómo la vanidad te tienta a ser insincero cómo tras el orgullo te disfrazas de ti mismo y de otros si de esta forma derramas todas tus debilidades tus necesidades tus problemas nunca te faltarán palabras nunca agotarás el tema continuamente se renuevan los que no tienen secretos entre sí nunca les falta tema de conversación no expresan sus palabras porque no hay nada que ocultar ni tampoco andan buscando algo para decir hablan de la abundancia de su corazón sin consideraciones dicen exactamente lo que piensan benditos los que disponen de un diálogo con Dios así de familiar y sin reserva creo que para terminar por eso lo hicimos al principio después de haber estudiado su palabra juntos entrar a la presencia de Dios pedirle que nos haga hombres y mujeres que oran que nos demos cuenta del privilegio enorme que tenemos a que entramos a su presencia que decimos Padre Padre Celestial gracias por este momento y gracias por que Jesús un día nos unió por nosotros y siendo pecadores Cristo murió por nosotros cargó ese pecado que teníamos y no nos dejaba entrar en tu presencia y ahora tenemos un privilegio enorme Señor el Espíritu Santo guiándonos en cada momento de nuestras vidas que nunca nos dejemos de escuchar pero tenemos este privilegio hermoso en este momento como iglesia entrar en tu presencia santa que nos demos cuenta que no hay herramienta más poderosa Señor que estar al lado tuyo pegando a ti Señor diciéndole que hay en nuestros corazones nuestras luchas nuestros temores nuestras debilidades Señor nuestros pecados Señor que porque fuimos redimidos por Cristo te lo podemos decir Señor nos abrazas igual nos amas igual tanto que diste a tu Hijo por nosotros que la oración que la oración deje de ser de ser momento Señor Señor que vienen por costumbres o algo diario sino que empiece a ser momentos buscados Señor Señor esta iglesia es lo que es porque hombres oraron con fervor Señor y sepamos que esta iglesia va a crecer cuando esta nueva generación ore de la misma forma bendícenos en esta mañana Señor y bendícenos en este día gracias porque podemos entrar en tu trono y hablarte directamente Padre en el nombre de Jesús oramos Amén Amén